Las estrellas de Hollywood que se niegan a desnudarse en cámara Las estrellas de Hollywood que se niegan a desnudarse en cámara Ya sea que la cena esté ahí para darle verosimilitud a una historia de amor, para mostrar la dinámica de una pareja o simplemente con un fin cómico o de morbo, muchos actores están acostumbrados a exhibir su cuerpo en pos de su personaje. . Pero hay algunas celebridades en la industria que se niegan a desnudarse en un set de filmación. Algunos llegan incluso a agregar cláusulas en sus contratos que garantizan que no se les pedirá a desnudos. . Mientras que muchos de estos actores y actrices citan razones personales, otros dicen que simplemente no quieren que los miembros de su familia, especialmente sus hijos, los vean en ese tipo de situación. . Algunas de las estrellas en esta listado se animaron una vez y decidieron que no era para ellos. Desde entonces, piden dobles de cuerpo. . Desde Megan Fox hasta Jennifer Garner, aquí hay algunas personas que se niegan a mostrarlo todo ante la cámara. . Quizás te sorprendan algunas de las celebridades en esta lista. . . Si crees que has visto a Julia Roberts desnuda, te equivocas. Ella usa dobles de cuerpo cuando un rol le pide que se lo quite todo. . Simplemente, no es lo mío, se excusa. . . . Roberts es conocida por sus fuertes personajes femeninos, pero nunca la verás desnudarse. . El cuerpo de Vivian Ward de Pretty Woman que se veía en pantalla no era del todo suyo, fue sustituido por dobles en las escenas más fuertes e incluso en el afiche de la película. . 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 Aunque Anna Kendrick parecía estar desnuda en Mike and David en el Wedding That Is It pero en realidad usó un doble de cuerpo. . De hecho, la actriz se niega a hacer escenas de desnudos completos. En diálogo con The Telegraph dijo, no haré eso et no estoy criticando a las personas que hacen, pero planeo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Jennifer Garner. La actriz reveló en una entrevista con MTV News que nunca la verán desnuda en las pantallas. No me lo voy a quitar todo. No, gracias. El mundo merece algo mejor, se rió. . Blackley Belly. Blackley Belly, conocido por interpretar a Serena Van Der Woodsen en Go Siegel, le dijo al Daily Mail que no aparecerá nunca desnuda en ninguna película o programa de televisión. . Simplemente no creo que eso sea lo correcto para mí, afirmó. . . . Cuando veo desnudos en las películas, siempre me distraigo. . . . Sé que si estoy viendo una escena y alguien tiene sus senos a la vista, entonces eso es todo lo que estoy viendo, añadió. . . Ricky Gervais. . Ricky Gervais es uno de los comediantes más conocidos de Hollywood, pero se niega a mostrarse sin ropa como a algunos de sus compañeros. . . No hay posibilidad de que lo haga, dijo en una entrevista. No obstante, indicó que consideraría usar un doble cuerpo si la escena requería que se desnudara. . . . Las escenas de desnudos no son para Mandy Moore, la estrella de la serie éxito Tissus. . . La cantante y actriz dijo a USA Today, sería completamente incómodo caminar por la calle y saber que la persona que pasó al lado me había visto sin ropa. . . Isla Fisher. . . . Puedes pensar que la viste desnuda en Wedding Crashers, pero la mala noticia es que tenía una doble cuerpo. . 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